¿Estás bien? Creo. Mi armadura absorbió el golpe. Me salvaste la vida. Gracias. Me complace devolver el favor. Mi armadura puede hacer vuelos cortos. Puedo ir por ellos uno a la vez. Ten cuidado. Si te sales del camino, caerás para siempre. Dejen que la hermandad del caos los ayude en su recorrido. ¡Te atrapó! ¡Hablas! ¡Hablas como Bijan! Soy él. Pero no como recuerdas. ¿Qué hizo Havik contigo? Me perfeccionó y me bautizó en el caos. Todos los que se opongan al caos y vener en el orde, serán eliminados. Es la voluntad del orde Havik. Fight. ¡Hablas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La voluntad de Javik no se acatará. Ya no está. ¿Dónde está Vihang? ¿Lo conoces de tu línea temporal? Sí, pero lo corrompieron. Debo recuperarlo. Ayudarlo. Tranquila. Estoy segura de que volveremos a verlo. ¿Te importaría cambiar de compañía? En absoluto, Cyrax. Hasta ahora, tu hermandad no me impresiona. Javik es un inusual y cree que puedes detenernos. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Toma a tus hermanos y bebe! ¡Fight! ¡Toma a tus hermanos y bebe! ¡Toma a tus hermanos y bebe! Agua, fuego, sombreros afilados, ya tuve suficiente caos por hoy. Yo también, Cyrax. Yo también. ¡Fight! 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 ¡Chao! Que este día logre terminar ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Cuando estés listo, nos vamos. Y llévate también los Kamil Togu. ¡Gracias! ¿Quién fue el astuto que colocó... ¡Eso es aquí! ¡Ahora querrás! ¡Los tenemos! ¡Gracias! ¡Reúnen mis fuerzas! ¡Vamos a la línea temporal de Lucan! ¿Está bien que Lucan lo trate? Como Dios está en su derecho, yo no sería tan indulgente. Solo su mente se recuperó. La magia de Havik no se parece a nada que conozca. No será fácil dominarla. ¡Beehan! ¿Me oyes? ¡Sí! Te oigo. ¡Beehan! ¿Me oyes? Sí. Aunque tenemos diferencias, debemos olvidarlas. Todo será en vano si no detenemos a Havik. En eso, Liu Kang. Estamos de acuerdo. Tenemos sus Kamidogu. Eso lo retrasará. Solo si no los recupera, lo más seguro es que ya esté en camino. Cuando lleguen al Templo de los Elementos, ya no podrá obtenerlos. Los demás los esperarán afuera para acompañarlos durante su travesía. Y bien, Liu Kang, ¿qué puedes decirme de tu cautiverio? Sabe todo lo que yo sé. Cuando corrompió mi mente, se volvió un libro abierto. Todo mi conocimiento quedó expuesto ante Havik. Entonces conoce nuestras defensas. Y también los portales del Valle de Jhin. Si recupera los Kamidogu. Los usará para acelerar la captura de esta línea temporal. Y proyectar el caos en todos los reinos. Si hubiera sido más fuerte. De todos tus fracasos, este no es una deshonra. Pocos pueden enfrentar a un Titán. Sector, ¿estás con Liu Kang? Sí. ¿Por qué? Ven a la entrada. ¡Estamos... en la entrada. ¡Havik! 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 Entraron a mi Ciudadela y me robaron los Kamidogu. Tus guerreros saben generar caos. Me alegra que lo apruebes. ¿Aprobarlo? ¿Te atreviste a arruinar mis planes? El único caos que veneras es el tuyo. No eres nadie, sino un hipócrita. Los Kamidogu están activados y yo estoy listo. Nada impedirá que me apodere de esta línea temporal. ¡Hanju Keji! ¡Hatomená! ¡Rikomaisa! Hagan lo que quieran con ellos. Entre más doloroso sea, mejor. ¡Oi! Te haremos sangrar para iniciar el caos eterno. Agradezcan que morirán por un bien mayor. ¡Fight! Sí ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si perdemos, será por tu incompetencia. Por supuesto, tú no tienes defectos. No combatas, a menos que te lo pida. No podemos perder esta batalla. ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Fight! ¡Legar del Introducción! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué gran desperdicio podríamos haber obtenido información? Dudo que supieran algo. Eran subordinados. Quizás, pero nunca lo sabremos. Habría sido preferible tener la cabeza fría. Como sea, nuestro objetivo no cambió. Acabemos con Haric. De acuerdo. Reuniremos a mis campeones y partiremos hacia el Valle de Jim. Este es el principio del fin. ¿Qué eras? ¡Esta línea temporal es mía! Lord Javi, mira. Luke Kang y sus aliados están decididos a hacer esto interesante. ¿Ideas? Cuanto más, mejor. ¡Mejor! ¡No! 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 Este es tu destino. Defender la Tierra. No se me permite desear un futuro distinto. No se trata de tus deseos, sino de los métodos que usas para lograrlos. ¡Nos! ¡Basta de jugar con ellos! ¡Tenemos trabajo! Paciencia, padre. Tú eres quien me dijo que la muerte debe entretener. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los secuaces molestos No viven mucho Fart ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No sabemos qué vínculo tiene con su línea temporal. Quizás deje de existir si acabas con él. Y no pienso matar a millones de inocentes. Eso no debe importarnos. Solo por esto... Estoy harto de tu egoísmo. Liu Kang... ¡Bihan! ¡No! ¡No en esta pelea! Gracias, Geras. Y a ti, por tu apoyo. Lo hice por Bihan. No habría sacado nada bueno de esto. Muy bien. Como recompensa por ayudarnos con nuestra línea temporal, te protegeré de la ira de la Emperatriz Melina. Ve. Regresa con los Lin Kuei. ¿Y Bihan? Se quedará conmigo hasta que se recupere. ¿Me informarás de su progreso? Si es conveniente. Y sector, cualquier otra transgresión de los Lin Kuei será castigada. En ausencia de Bihan, tú serás gran maestro. Y serás responsable. ¿Se podrá revertir la magia de Havik? Sí. Pero podría tomar años comprender su complejidad. Por ahora, Bihan residirá en el Templo de los Elementos. Es lo más seguro para todos. También está la cuestión de Cyrax. Ella aguarda tu decisión. Sé lo que piensa Harumi, pero aún así tengo dudas. Confía en tu esposa, Guailian. Aprovecha su sabiduría. Viniste. Gracias. Te prometí una decisión. Y ya la tengo. Antes de escucharla, quisiera decir que... Peleaste bien contra Havik. Además, me salvaste la vida. Pero eso... No es suficiente. Entiendo. Pero eso no es todo. No tenía por qué juzgarte. Por creer las mentiras de Bihan. También me engañó. Es él... Y solo él quien merece mi ira. Tú, en cambio... Mereces una invitación. Yo... Yo... ¿Qué puedo decir? Gracias, Guailian. Gracias. Gracias, Gran Maestro.